...el nuevo programa de precios que es una extensión de lo que se plantea a nivel nacional. Correcto, mañana junto con la Cámara de Supermercados y Almacenes de la provincia de San Juan y alineados con la Cámara Nacional que agrupa Supermercados y Almacenes, hay un programa a nivel nacional que se llama Precios Diferenciados que va a tener su correlato en la provincia de San Juan, donde lo que van a ofrecer estos espacios de venta es una canasta de 20 productos que abarcan productos de primera necesidad tanto en alimentos como en productos de limpieza y aseo personal con ofertas. La novedad que trae el programa es la posibilidad de que no quede atado a una marca en particular o a una presentación en particular, sino que cada negocio en función de la disponibilidad pueda garantizar que para las 20 líneas de productos existan marcas y existan presentaciones que puedan formar parte de esta oferta especial, que es un 20% de descuento sobre el precio de venta vigente para esos productos. ¿Este programa no está atado a la Cámara de Cadena? De este programa, claro, adhieren los supermercados medianos y pequeños, locales, provinciales, y los almacenes de barrio, los almacenes de cercanías que están adheridos a esta Cámara. O sea, las grandes superficies pertenecientes a cadenas nacionales o algunas cadenas mayoristas que son propiedad de empresarios sanjuaninos, no están adheridos a este programa, sino que cada uno de ellos tiene un diseño propio de una canasta de ofertas que también van a ofrecer, pero por fuera de lo que es este programa de precios diferenciados. ¿Los supermercadistas locales que han hecho un tipo de planteo respecto a este programa? No, el planteo es el acompañamiento del gobierno y que el gobierno también a través de sus canales de comunicación pueda ayudar en la difusión. Lo que ellos buscan con este programa, primero es cubrir también, dar un acompañamiento en un contexto de alta inflación, donde los precios suben de una manera acelerada, tratar de dar una contención también al consumidor, pero al mismo tiempo con este programa lo que buscan es atraer clientes a sus negocios y en esto, digamos, donde han pedido la ayuda del gobierno, ayudar en la difusión, en el respaldo, para que de alguna manera ellos puedan a través de este programa no solo colaborar con la sociedad ofreciendo productos más económicos, sino que al mismo tiempo ganar clientela a través de los supermercados de barrio y a través de los almacenes de barrio. Gracias a ustedes.